Comisiones asesoras de la Cámara de Senadores realizaron un encuentro para debatir sobre el proyecto de ley que crea la figura de empresas por acciones simplificadas. La ministra de Industria y Comercio, Liz Kramer, dio a conocer las implicancias de esta normativa que pretende agilizar la creación de empresas. Es un tipo de nueva figura jurídica que busca apoyar la formalización. Hoy hay mucha informalidad en nuestra economía, más del 40% o más, inclusive se estima, es subterránea y la verdad es que el Estado paraguayo ha hecho difícil ser formal también. Sale un promedio de 36 días hábiles y unos 600 dólares tener el acceso a una empresa formal. Eso para una mi prime, para una empresa pequeña, es casi prohibitivo. Entonces nosotros presentamos, en base a una experiencia internacional, una propuesta de una nueva figura jurídica que enlaza tributación, enlaza trabajo, IPS, el registro industrial o de servicios, enlaza todo lo que tiene que ver con el Estado paraguayo en un solo lugar, en manera digital, con una brevedad de tiempo que nuestra estimación es de 72 horas hábiles, para la obtención del RUC y tener todos los registros ya en un solo punto. Y esto lo que va a permitir es que una pequeña empresa acceda rápido, a un costo bajo, porque va a ser cero el costo específico de este trámite, a poder formalizarse. Tenemos que incentivarle a la gente que se formalice. Si no está formalizada, no puede acceder a crédito, trabaja con usura o trabaja con otro mecanismo. El proyecto de ley fue presentado en el mes de marzo y actualmente se aguarda el dictamen de las comisiones para su debate en plenaria de la Cámara Alta. Gracias por ver el video.